Aquí comienza Comuniquémonos con Jaime Franco Un espacio con la cultura, la historia, las tradiciones y los personajes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de Piendamó y la región Entrevistas, comentarios, curiosidades, variedades y mucho más Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal televidentes de Comuniquémonos? Qué bueno estar de nuevo con ustedes en otro programa diferente, especial, chévere como el que vamos a tener hoy Pónganse cómodos porque lo que sigue es bueno Estuvimos en el 15º Festival Gastronómico de la Ciudad de Popayán 15 años mostrando nuestra cocina, nuestro talento, los sabores, los olores, la cultura de nuestra región y del mundo Y aquí están una serie de entrevistas, de imágenes, de episodios que conformaron pues todo este marco del Festival Gastronómico de la Ciudad de Popayán Invitado, el país de India y lógicamente el rescate de las cocinas tradicionales de todos los municipios del departamento del Cauca Aquí invitados nacionales, internacionales, tenemos un cocinero piendamoneño que nos va a contar muchas cosas muy buenas Bienvenidos pues a este Comuniquémonos de hoy Comunicándonos algo, podemos vivir en paz, si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Estamos en el stand de las frutas y los jugos manantial de vida Y les cuento sorpresa, nos encontramos con una paisana de Piendamó, Yolima Rivera Y bueno, Yolima, bienvenida, ¿qué están ofreciendo? Primero salúdeme a toda la gente de Piendamó Un saludo para toda mi gente de Piendamó Muy buenos días, espero que vengan a visitarnos a la Feria Gastronómica de aquí de Popayán Para todos, los estamos esperando, bienvenidos Bueno, ¿qué tenemos para ofrecerle a la gente? En el día de hoy tenemos zumo de uva, tenemos zumo de mandarina, salpicón, la lulada, michelada de mango, champús del valle y sorbete de guanábana y maracuyán ¿Este es trabajo de ustedes tradicionalmente? ¿Tradicionalmente? Sí señor, tradicionalmente, no, andamos así recorriendo en ferias por toda Colombia, andamos ¿Cuál es el secreto de estos sabores tan ricos? No, el secreto pues con amor, con mucho amor los preparamos ¿Qué tal la acogida de la gente para esto? Sí, gracias a Dios, nos ha ido muy bien, muy bien, excelente ¿Qué consiste la michelada de mango? La michelada de mango consiste en que lleva mucho mango picado, licuado, lleva limón y sal Delicioso, me hizo dar ganas Bueno, pues felicitaciones, que vendan mucho, que tengan muchos éxitos y se deja ver en Piendamó Ah bueno, para todos, bienvenidos, los esperamos en la Feria Gastronómica de aquí de Popayán Bueno, y en este marco del decimoquinto Festival Gastronómico de la ciudad de Popayán Un invitado, esta vez súper especial, porque es de los nuestros, porque es de Piendamó Es un orgullo para nosotros poder estar aquí con Juan Camilo Ramos Velasco ¿Cómo está hombre? Un chef profesional de altísima calidad Que lo hemos invitado precisamente para dialogar sobre lo que significa este importante festival gastronómico Y él pues como paisano nuestro, bienvenido Juan Camilo a Comuniquémonos Muchas gracias Jaime y al programa Comuniquémonos por la invitación En este momento nos encontramos en el marco del 15 años del Congreso Gastronómico de Popayán Donde tenemos países invitados como la India, el Le Cordon Bleu de México Una escuela de cocina, de alta cocina francesa Encontramos dos chefs, uno francés y uno mexicano Donde nos acompañan en nuestra universidad y en todos los eventos y las actividades del Congreso como tal También la última muestra que será el día de mañana Tenemos Cauca como región y la más alta que tenemos nosotros También participando con chefs como Charly Otero y los dos pasos de la ciudad de Popayán Camilo, ¿Cuál es la historia de este festival? ¿Por qué nació? Básicamente pues, como sabemos es la única ciudad, la UNESCO Como ciudad gastronómica tenemos un potencial bastante fuerte en gastronomía y culturas Donde abarca casi todo lo que es pacífico Teniendo en cuenta que es una de las cocinas más apetecidas en el mundo de la gastronomía colombiana Todo esto pues nace a raíz de la cultura gastronómica La parte política, la parte cultural Todo lo que nos enlaza, el comer al centrar en una mesa Entonces todo nació básicamente de compartir y dar a conocer cada país y cada región de Colombia En un congreso cada año Donde tenemos estudiantes, docentes, invitados especiales Tenemos gente del común que se está cada año Incluyendo más en el ámbito de la alta cocina y de la cocina tradicional Visitamos las tascas en el parque de Caldas Y bueno, como no íbamos a rimar a una de las tascas que es la de la costa pacífica Aquí hay gente de Guapi y de varios municipios de la costa, de Tumaco y demás Isabel Riascos, ¿Cómo está? Bienvenida a Popayán Muy bien, gracias Gracias por la buena acogida que nos han dado aquí en Popayán Y por habernos invitado a participar en el festival gastronómico de aquí de Popayán Bueno, ¿Qué trajeron ustedes para esta muestra? Nosotros trajimos todo lo relacionado con comida de mar Todo lo con comida del Pacífico Trajimos muchillada, langosta, piangua, calamar, jaiba, pescado frito Tenemos también las cazuelas de marisco, las cazuelas de langostinos que son buenísimas Tenemos conocimiento de que la sazón de la costa pacífica es espectacular ¿Cuál es el secreto de ustedes para hacer comida tan rica? El secreto de nosotros es que nosotros cocinamos a base de coco y únicamente utilizamos todo a lo natural No le utilizamos nada de químicos, solamente todo a lo natural Con la cebollita, el refrito, el ahogado que todo el mundo le dice Y el coco que es la especialidad de nosotros del Pacífico ¿Qué tipo de pescado están vendiendo hoy? Hoy tenemos pargorrojo, tenemos pelada, corvina, gualajo, tilapia, sierra, tollo, de todos los pescados del mar Veo que están vendiendo ceviche, ¿cómo se prepara el ceviche en la costa pacífica? El ceviche en la costa pacífica nosotros ponemos a cocinar un poquitico los camarones No que queden cocidos, sino un poquitico que medio se hiervan los camarones Y lo hacemos el ceviche con el limón, un puntico de azúcar, un puntico de sal y un poquito de cilantro Para que quede una salsa a la vinagreta Y no le echamos nada de salsa rosada, sino solamente la salsa de tomate Qué rico, estoy viendo que le ha gustado a la gente de Popayán el ceviche y la comida en general Sí, a la gente de Popayán nos hemos tenido una buena acogida con ellos Y les ha gustado mucho la comida de nosotros Usted me decía que hay gente de varias partes de la costa, ¿de dónde? Sí, aquí vemos gente de varias partes de la costa Estamos de Guapi, Timbiqui, Tumaco y de Buenaventura Es una mezcla pacífica la que tenemos nosotros trabajando aquí Los de Ricuras del Mar Guapi Y animado con la música de allá, ¿no? Sí, claro, que la música del Pacífico no puede faltar Porque esa es la que nos alegra ¿Esto que está sonando, de qué se trata? Ese es un currulado Bueno, amiga, ¿y qué nos va a invitar a almorzar, Cuente? A ver, ¿qué nos ofrece así? ¿Cuál es la especialidad? La especialidad de nosotros, como siempre, son las cazuelas de marisco Hechas a base de pura leche de coco ¿Cazuela de marisco? ¿Qué contiene la cazuela? La cazuela de marisco viene con piangua, jaiba, calamar, muchillá Viene con tití, tollo, viene con pedazos de pescado, de corvina Viene con tollo ahumado, con tollo fresco ¿Y la salsa, la base, qué es? La salsa de la cazuela de marisco es la salsa en pura leche de coco Esa es buenísima, para si usted tiene baja la defensa, se reanime Se acuestan dos y amanecen tres Hablemos de precios, ¿cuánto vale una cazuela? La cazuela de marisco nosotros tenemos de distintos precios Tenemos desde 25 mil pesos en adelante La cazuela más costosita te puede costar 38 mil pesos ¿El ceviche cómo está? El ceviche también tenemos de varios precios Tenemos ceviche de tití de 20 mil pesos Ceviche de camarón tigre de 30 mil y de langostinos de 38 ¿Cuándo me vas a invitar a la costa pacífica de una zona muy linda? Cuando guste Muchas gracias, que tengan muchos éxitos y que vendan mucho Bueno, de nada, gracias a ustedes por haber venido a invitarnos a nosotros Para que siguiéramos promocionando nuestras comidas del mar pacífico Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Bueno, en este Festival Gastronómico de la Ciudad de Popayán Estamos con Sandra Fajardo Administradora de Hotelería y Turismo Instructora del SENA desde hace varios años Bienvenida al programa, amiga Sandra Qué bueno encontrarla aquí El SENA, ¿por qué está en esto de la gastronomía? Bueno, Jaime, primero que todo, gracias Pues nosotros llevamos ya 15 años trabajando, apoyando el Congreso Gastronómico Con los aprendices del técnico en Mesa Ibar Cada semestre que tenemos este tipo de aprendices Siempre apoyan las muestras gastronómicas Siempre están a la espera y al dinamismo que puedan ellos aportar aquí al Congreso Bueno, gastronomía en el SENA El SENA, ¿qué ofrece? Servicios de hotelería, turismo, gastronomía ¿Qué están ofreciendo en este momento? Bueno, en este momento se está trabajando el técnico en agencia de viajes Técnico y tecnólogo en organización de eventos Técnico en cocina, técnico en procedimientos de alimentos y bebidas Técnico en gestión hotelera, técnico en mesa y bar Que se hace énfasis en parte del de barismo Que es la preparación de bebidas a base de café Y en este momento también les quiero decir que tenemos un stand en el Parque de Caldas Con el instructor Ángel Donde está apoyando también con un grupo de aprendices del técnico en mesa y bar En la preparación de bebidas a base de café Hay que motivar a la gente para que estudien el SENA Y recordarle que el estudio es gratis y de mucha calidad Así es, de verdad Y la calidad es excelente Es más, aquí en el hotel donde estamos apoyando la muestra gastronómica Ellos ven el dinamismo de los aprendices Y también los llaman a la parte laboral Sandra Fajardo, instructora del SENA ¿Cómo está la hotelería y el turismo no solamente en Popayán Sino en el Cauca? ¿Cómo está? ¿Qué tipo de desarrollo tiene? Bueno, el desarrollo ha aumentado muchísimo La parte laboral se ha incrementado Porque el apoyo en lo que son eventos En la parte hotelera se requiere en todas las áreas Bueno, muy agradable encontrarnosla por aquí Prestando estos servicios a la ciudad de Popayán ¿Y cuántos estudiantes están colaborando en todo esto? En este momento tenemos 5 aprendices de técnico en mesa y bar Y hay 10 del área de cocina También que está apoyando Estos estudiantes, aprendices de mesa y bar ¿Concretamente qué hacen en un festival o en un evento como este? Ellos ayudan a lo que es el MISAMPLAZ O sea, al alistamiento, al montaje de mesa Y a atención y al servicio directamente Bueno, la parte de mesa, bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos y que el SENA sobreviva por siempre Como siempre, Jaime, usted sabe que como siempre estamos donde debemos estar El señor Ildefonso Ocampo, visitante del Festival Gastronómico de Popayán ¿Cómo está, don Ildefonso? Gracias por estos minutos ¿Qué opina de la organización y del evento como parte pues del desarrollo de la región? En primer lugar, pues muchas gracias Jaime por darme la oportunidad y por darme mi opinión con respecto al Festival Gastronómico de Popayán Pues yo considero que es de mucha importancia ya que se proyecta la comida nacional, internacional Las comidas de los pueblos más que todo Entonces es como darle como una oportunidad a todas las personas que se desempeñan en este loable oficio Porque realmente pues preparar digamos las comidas o este tipo de alimentación no es fácil Y ahí pues ahí está lo que es la dieta, lo que es la calidad de vida de las personas Entonces yo considero que es de gran importancia y de trayectoria para el departamento del Cauca Popayán y la vinculación de todos los municipios del Cauca Usted que ha tenido la oportunidad de recorrer este departamento en muchas partes del país ¿Se ve la diferencia de la sazón, de la preparación, de las comidas por diferentes regiones y municipios? Sí claro Jaime, es decir pues acá obviamente la gente le pone más interés, le pone más esfuerzo a digamos a este tipo de preparación Aunque en los municipios obviamente hay personas muy diestrias en esta parte Es decir hay personas que se preocupan mucho obviamente por la alimentación Por darle lo mejor lo que es a los visitantes o a uno que transita normalmente en varios municipios del departamento del Cauca Entonces obviamente pues acá ya le dan mayor toque y mayor más que todo como de organización para todos y cada uno de ellos Bueno pues muchas gracias y que va a almorzar ¿Qué le ha gustado lo que hay aquí? No, no es decir me llama siempre me llama la atención Jaime la parte de la comida de mar Deliciosa Costa Pacífica tiene Claro por sus contenidos nutréticos, sí Pero entonces es agradable ver como la variedad La variedad entonces si uno tiene inclinación por ciertos platos típicos o alguna cosa Pues entonces obviamente le da por mirar, por revisar y saborear otro tipo de platos Porque pues la alimentación pues es la base de todo ser humano Y recuerde señor Ocampo que el país invitado a este festival es India También han traído unos platos pues de ellos supremamente extraños pero sabrosos Sí claro, no he tenido la oportunidad de ir para allá Pero sí decir me gustaría probar, mirar qué toque tienen ellos en cuanto a sus comidas Pues sé que son muy tradicionales, son muy ancestrales más que todo, ¿cierto? Y entonces eso es muy bonito Si se da la oportunidad, claro que sí, probar Bueno, muchísimas gracias y que disfrute Gracias Jaime, muy amable y muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, muy amable Estamos con Jainer Grisales Una de las personas que están en estas exposiciones del Congreso Nacional de Gastronomía en la ciudad de Popayán Bienvenido al departamento del Cauca, Jainer ¿Qué es lo que han traído para mostrar en esta exposición? Gracias Jaime, nosotros estamos ahora con el programa mundial de alimentación Estamos apoyando a las comunidades indígenas, comunidad NASA La idea es traer recetas olvidadas, productos que se han ido perdiendo pero que tienen un gran valor nutricional Entonces estamos tratando pues como de sacar adelante recetas de las comunidades Y traerlas y prepararlas de una forma muy fácil para que todos volvamos a retomar esos productos Que se han ido perdiendo como les decía ahora Y que sepamos, no sé, que conozcamos sus sabores, recordemos sus sabores y los apliquemos en la nutrición diaria Bueno, ¿como qué recetas y qué productos han traído? Mira, hoy se hizo una colada de rascadera, que es un tubérculo También se hizo una torta de chachafruto y se hizo una tortilla de chachafruto Como una especie de tortilla española pero con el chachafruto como tal Y huevos orgánicos ¿Qué propiedades alimenticias tienen estos productos que poco los usamos y los conocemos? Pues mira, tienen mucho valor nutricional, tienen, por ejemplo el chachafruto es un producto que trae mucha proteína Trae mucha proteína que puede ayudar mucho con la sustitución de fibras Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más La nutricionista Astrid Gil, ¿qué valores nutricionales, alimenticios tienen estos productos de nuestro campo que muchas veces los dejamos perder? Bueno, tenemos al chachafruto, que es un alimento muy parecido a una, es una leguminosa, muy parecida al frijol, que nos va a aportar principalmente proteína Y principalmente también fibra y algunas vitaminas y minerales Es un alimento que la gente ya no lo consume mucho, algunos lo utilizan también para alimentar animales Pero es importante que lo mantengamos porque es una fuente de muchos nutrientes para el diario vivir de nuestras comunidades ¿Qué más chachafruto, qué más? Tenemos por ejemplo la rascadera La rascadera es otro alimento que nos va a aportar principalmente energía ¿Se conoce la rascadera con otros nombres? Porque de pronto la gente la... No, la verdad no sé, es un producto muy de acá La rascadera es una raíz, es una raíz Es una raíz y es un alimento que nos va a aportar mucha energía Es parecido a la yuca Se puede reemplazar por una papa, se puede reemplazar por una yuca La rascadera Yo he escuchado hablar de la caléndula, ¿para qué la usa? No, la caléndula sí la estaban utilizando acá como más, como su esencia Como para darle un dulce, el saborcito que da a una bebida que prepararon acá ¿Y cuál es el propósito de este programa? El propósito es promover los alimentos tradicionales Los alimentos de nuestros indígenas que no se nos vayan a perder Los alimentos que cultivamos acá, que no los cultivemos solamente y los vendamos Sino que también los consumamos Y que cultivemos alimentos de alto contenido nutricional y variados ¿Y la quinoa, cómo les ha ido con ella? Bueno, acá no estamos hablando mucho de la quinoa Pero es el producto que está ahorita por su alto contenido de nutrientes y minerales Principalmente minerales y muchos nutrientes que contiene la quinoa Muchas gracias, Tris, muchos éxitos Gracias, vale Michael Fernández, uno de los estudiantes precisamente del cocinero Camilo Ramos Nos lo encontramos aquí haciendo prácticas y demás en el Hotel Monasterio En el marco de este festival gastronómico, procedente de Balboa Bueno, qué bueno, qué bueno Bueno, Michael, primero saludame aquí a toda esta audiencia que está con hambre Escuchándola a ustedes hablando de cosas tan ricas Mi nombre es Michael Fernández, como ya lo dijo el señor Nosotros estamos aquí orientados por el chef Richard Lecoq y por el chef Aldo de México Que vienen de la escuela Le Cordon Bleu Y estamos aquí muy motivados para ya hoy dar el servicio a las personas que van a asistir a este evento Bueno, Michael, uno dice, los jóvenes de hoy pues tienen otras inclinaciones y otras orientaciones en la vida ¿Usted por qué le dijo por estudiar gastronomía y demás? Bueno, pues yo vengo de una familia muy humilde de Balboa Y pues mi abuela así de por sí siempre me ha enseñado pues desde pequeño a manejar lo que es la cocina A manejar la cocina tradicional, lo que es de la casa, lo que tradicional se hace en cualquier casa de campo Y pues eso fue lo que me llegó a motivar y pues ya empecé a conocer más El chef Juan Camilo fue un impulso muy grande porque nos ha tenido en cuenta Y pues nos ha dado como ese apoyo para que nos guste más y enamorarnos más de esta bella profesión Bueno, ¿qué estás haciendo por el rescate de la cocina tradicional del sur del Cauca? Yo trabajé muchos años en el sur y se come muy sabroso lo que es mercaderes, patía, Balboa, Argelia, Bolívar ¿Qué hay de por allá? Bueno, pues nosotros seguimos como por la tradición de seguir nuestra cultura de allá Por ejemplo, de llevar, como le digo, nuestras raíces de donde venimos Lo que es el café, lo que es el cuy, lo que es las gallinas Todo ese tipo de elementos que son muy propios de nosotros Entonces eso es lo que uno lleva así pues en nuestra mente Y pues eso es lo que siempre hemos hecho y lo que siempre nos ha gustado Comerse unas empanadas y unos tamales de Bolívar, Cauca Totalmente diferentes a los que uno se come por acá Un frito en el estrecho o en piedra sentada ¿Sí? Es muy delicioso Los fritos de piedra sentada, lo del marrano de por allá es delicioso ¿Pero por qué es diferente esas frituras de por allá? Pues yo lo diría que es por el manejo que le dan las personas O sea, las cocineras tradicionales son muy Tienen como una sazón muy diferente a la que tiene un cocinero profesional Por decirlo así Ellas ya saben cómo se maneja, cómo se lleva a cabo el proceso Tienen su proceso de ahumado que es lo que le da a las preparaciones un sabor Cocinar con leña Eso, de cocinar con leña, eso es lo que le da el sabor a las carnes El sabor delicioso que tienen ellas La cocina patiana, el sancocho patiano es muy rico Sí, la comida del patía es muy buena El pescado del patía es muy bueno El pescado ahumado, la trucha, todo lo que es del patía es muy bueno ¿Y cómo ha visto este festival gastronómico, Michael? Uy, pues lo que yo le diga es mentira Porque nosotros no hemos tenido tiempo de salir a ningún lado Pero pues hasta ahorita lo que hemos hecho con los chefs Que han venido a instruirnos, eso ha sido muy bueno Porque la verdad, hemos aprendido muchas técnicas, nuevas formas A desenvolvernos en nuestro rol mucho más complicado Hemos tenido esta semana una semana muy pesada Casi no hemos dormido Pero pues eso es lo que nos da a nosotros la garantía de ser mejores ¿Qué destacas de las cosas que has aprendido esta semana? Bueno, pues yo destaco el carácter que tienen los chefs Que es como lo que uno dice que uff, esto sí es de verdad Que es lo que uno ama y lo que uno quiere en su futuro Porque cualquiera no se aguanta todo lo que nos hemos aguantado esta semana Que ha sido muy difícil La verdad ha sido muy complicado ¿Y qué tipo de preparaciones han aprendido? Hemos hecho gazpacho, hemos hecho ceviche, hemos hecho galletas Hemos hecho una nueva preparación que nos trajo el chef de Francia Que se llama baba Que es como un ponqué humedecido con un tipo de licor y un almíbar Que también fue muy bueno y que también ha sido poco complejo Hemos tenido mucha preparación de verduras Hemos hecho reducciones de vino, salsas Hemos manejado por ejemplo lo que pues por ejemplo casi lo que las carnes Como se le llaman las carnes de corte de tercera Que es como lo que menos se usa en la cocina Por ejemplo hemos hecho carrilladas que le llaman en México Que son los cachetes de marrano También esa la vamos a sacar Y esa fue muy buena las carrilladas Porque tienen su proceso y pues muy complejo Para hoy hay un menú especial para la gente Si, hoy hay un menú muy bueno Que consta de siete tiempos Y espero que lo pueda gustar usted para que Para que vea el... Bueno, ¿qué le decimos a los jóvenes? Contemporáneos suyos que se motiven por una profesión como esta Que a veces no es bien vista No, ¿cómo así que mi hijo va a estudiar para chef? Pero miren, ese orgullo suyo Ese entendimiento que tiene hoy en día Ese ánimo que tiene, qué bueno Sí, pues yo los invitaría a que A que se inclinen por esa profesión Porque la verdad es muy buena Y pues uno entre más está aprendiendo Más le gusta y más se apasiona por ello Y pues la universidad de nosotros ha sido muy buena Y nos ha colaborado y nos ha ayudado Y pues con esto que nos trajo como es Otros profesores a darnos nuevas instrucciones Nuevos procesos, nuevos métodos Ha sido muy bueno y muy excelente Bueno Camilo, ¿y en su casa pone en práctica Todos sus conocimientos? Sí, mi mamá, yo la instruyo a ella Para que maneje bien los alimentos Festival gastronómico de la ciudad de Popayán Aquí, comunicándonos en estos momentos Con Elsie Manzano Le cuento que yo que tengo problemas de azúcar Entré aquí y ahí mismo se me subió Porque qué cosa tan rica Tan bien preparada, tan bien presentada ¿Cómo está Elsie? Muchas gracias por dejarnos entrar aquí a su stand No, gracias a ustedes Pues por darnos la oportunidad De presentar nuestros productos Y presentarnos a la ciudadanía Para que nos conozca Bueno Elsie, cuénteme ¿Qué hay? Empecemos desde por aquí de este lado ¿Qué han traído? ¿Cómo se prepara? ¿Qué tanto gusta? Cuénteme todo eso Vale, pues inicialmente nosotros Somos la cuarta generación Nosotros preparamos los dulces navideños Lo aprendí de mi madre Y mi madre lo aprendió de la abuela Y de la abuela, de la bisabuela Somos la cuarta generación Y estamos pues aprendiendo De todos los sabores Cómo se hacen Y también los secreticos ¿Qué hacemos? Hacemos la breva Las rosquillas Hacemos el calado de limón De breva De ají De naranja grey De higuillo De piña De coco Y también tenemos En esta ocasión Hemos traído los alfandoques Que es panela con maní Este viene de la unión nariño También tenemos el cortadito Y tenemos el majar blanco Estos son los dulces tradicionales De acá del Cauca También tenemos las cocadas Las panelas de guayaba Las panelas de guayaba La jalea de guayaba Tenemos la natilla La rosquilla con dulce La panela de guayaba Y ají dulce Qué delicia Él si no apto para diabéticos No Pero ¿Algún día pueden producir esto Como con aspartame O algo así? No queda lo mismo No Pues la idea es Estamos Somos pequeñas emprendedoras Estamos Haciendo los pininos Y la idea es Tener un local Pues Abrirlos todo el día Todos los días Qué bueno ¿Y en qué barrio La ciudad de Popayán Está ubicada? Nosotros vivimos En el barrio La Estancia De acá de Popayán Mi madre tiene Un local En la Plaza del Mercado En el puesto Número 92 Ahí la consiguen Todo el año Todos los días del año Venden sus productos Sí señor Bueno, Elsie ¿Cómo les ha ido En este encuentro gastronómico? Este encuentro gastronómico Muy bien La acogida ha sido maravillosa La gente Pues Nos ha apoyado Ha venido Y ha comprado Entonces Se le ve que Que ha sido Una buena experiencia Tanto para nosotros Como los pequeños Emprendedores Como para la gente Que viene acá A comprarnos Bueno, muchas ventas Muchos éxitos Muchas gracias Vale, no a ustedes Muy amables Y bueno Los esperamos inicialmente En el barrio Bolívar En el puesto número 92 Y si no En el barrio El doctor Oscar Ospina Representante A la cámara Pues también Degustando Todo lo que ofrece El festival Gastronómico Aquí en la ciudad Popayán Bienvenido ¿Cómo está mi doctor? Ahora para usted Jaime Hombre Viendo Que Estos son los espacios Que necesitamos En Popayán Y en el Cauca Los espacios Donde nos encontremos Las diversas culturas Los diversos saberes Y los sabores Aquí vemos Una representación De lo que somos Como caucanos No solamente en la culinaria Sino también En las representaciones Artísticas Y creo que Estos espacios No solamente Requieren el reconocimiento Nacional e internacional Sino que requiere Requerimos más espacios Para que se incule Más gente De la que no puede De ninguna duda Participar La gente de los sectores Rurales La gente De los sectores Urbano marginales Pero este es un Excelente espacio Y muchas felicitaciones A quienes Lo impulsan Como usted Por ejemplo Que está hoy acá Recogiendo sus notas ¿Cuál es la relación Y la importancia De la gastronomía Para el desarrollo De la región O del país? Bueno en este territorio Que ha aparecido la guerra En este territorio Caujano Sobre todo Estos espacios Que tienen que ver Con el desarrollo cultural Con el desarrollo turístico Con lo que se llama La forma de sentir Y de pensar La cultura Pues garantizan Que mucha gente venga Que ayude a desarrollar La economía Recordar que Estos espacios Que tienen que ver Con el turismo Gastronómico Mueven muchísimos recursos Y sobre todo Socializan la riqueza Que es lo que Colombia necesita Es cultura Es entendimiento Es desarrollo Es convivencia La cultura manifestada En la forma De pensar Y en la forma De sentir En los sabores Y los sentires De la cocina Cocana Bueno Usted que la pasa Ahora más tiempo En Bogotá Extraña mucho La comida Cocana Y todos estos Sabores Claro Usted sabe Que mi esposa Es de Bolívar Cauca Cocinera Artesanal Y por lo tanto Claro que Extrañamos Todos La culinaria De la casa Que recuerda O que más Preparan Sobre todo De Bolívar Hombre Yo desde Usted ha comido Sancocho de maní Sancocho de maní Y hay un plato Que se llama Mazamorra Con carne asada Las empanadas Y los tamales De Bolívar Son diferentes En Bolívar Hay unas empanadas De guiso Y de queso Que son muy famosas En esa zona Andrés Chito Maneja un stand De Carantanta Uno de los productos Típicos De la ciudad De Popayán ¿De a dónde sale? ¿Cómo se hace La Carantanta? Buenas tardes Bueno En este momento Nosotros La Carantanta Sale del hotel Camino Real La prepara Esta es el pegado De lo que queda De las tortillas Que salen Para las cosas Del almuerzo ¿Cierto? Entonces Eso es el pegado Que queda Se cocina el maíz Y queda Se cocina el maíz Y queda El pegado En la olla En una olla De bronce Grande Y eso es lo que Uno la saca Y ya queda En la parte Que está allá Para poderla freír ¿Salen pedazos grandes? ¿Y cómo se hace? No, sale El pegado El pedazo grande Lo que queda ya Después de las tortillas Y eso es lo que queda Ya pues En las bolsitas Bueno ¿Y para qué Lo usa la gente? ¿En qué momento Se come? Esto es como un snack Esto lo puede En eventos En un Para degustaciones En Ya sea en familiares Un pasabocas ¿Y es típico Caucano? Porque uno no lo ve En otro lado Este es típico Este es típico De aquí en la región Este es 100% artesanal No tiene ningún conservante Con sal Eso es con sal Eso ya Cada quien Lo puede realizar A su gusto En guisos En salsa Tremé una bolsita Andrés Para que salga aquí La marca es Chirimía Esta es la marca Del hotel Bueno Muy bien Aquí con la carantanta Un producto típico Caucano Que se usa como snacks Como dice Andrés Pasabocas Acompañante Para ciertas comidas En cualquier momento Y es un producto típico Artesanal Comestible De la ciudad de Popayán El señor Paolo De nacionalidad italiana Presente En este festival gastronómico De la ciudad de Popayán ¿Cómo le ha parecido La organización Y las actividades Del festival? Me ha parecido muy buena Y he visto que cada año Están mejorando más Una buena seguridad Este año Se ha prohibido La entrada De licores Me ha parecido Como algo Muy bueno ¿Ustedes Que están exhibiendo Que están vendiendo? Nosotros Estamos exhibiendo Y vendiendo Los quesos europeos Los quesos italianos De la cultura Del viejo continente ¿Qué tipos de quesos Así que se conozcan Por acá? Son los quesos Más famosos Hay de camembert Guda Mancheco Pecorino romano Parmesano Mozzarella Todo lo que es Del viejo continente ¿Qué da la diferencia De la consistencia Y del sabor En los quesos ¿Por qué cambian? Son temperaturas Y tiempos de maduraciones ¿Pero todos son Productos de la leche O algún otro producto? Son productos De la leche Sí, claro Y dependiendo El tipo de queso Que uno hace Le está dando Un cierto tipo De temperatura Para que tenga Cierta consistencia Y cierto sabor ¿Para qué son usados Estos quesos? ¿O se comen así? No, son en general Como se usan Todos los quesos Pueden ser Para repostería Pueden ser Para acompañarlo Con vino Inclusive con cerveza Para desayuno Para cena Que es algo Muy común En Europa En italiano ¿Me le puede dar Un saludo A la gente de Popayán Y del Cauca? Salud Y a tutti Y payanés A usted Muchas gracias La señora Rochelle Precisamente De la India En la India Ya sabemos En este Decimoquinto Festival Gastronómico Es el país Invitado Y han traído Mucho que mostrar De su cultura De su gastronomía De sus productos Y demás Bienvenida a Colombia Que bueno que esté por acá Muchas gracias Para mí Es un Un honor Y un placer De compartir La comida India Y la cocina De mi país Acá en Popayán Bueno ¿Qué está mostrando La India Especialmente En este En este Festival? Ayer Nosotros Tenía Una charla Sobre las especias Que es la esencia De la cocina India Donde Nos vimos Cómo usar Las especias Cuáles son Las características Y cómo guardar Y cómo comprar Las especias Y en la tarde Y en la tarde Tenía una muestra De gastronomía De la India Un almuerzo Preparado Por dos chefs Que vinieron Especialmente Para ese festival Para preparar La comida De la India Hoy tenemos Otra vez En la tarde Una demostración De uno De esos chefs Acá tenemos La venta De especias Y condimentos Y al arroz ¿Qué tipo de especias Condimentos Tenemos acá? Acá tenemos Tres categorías Semillas Especias De semillas Especias En hojas Y especias En polvos Tenemos Una variedad Bien amplia De las especias De casi De todo Que uno puede Conseguir En India De cardamomo De canela De hinojo Fenogreco En hoja En pepa Azafetida Chile De comino Entonces son Bastante Son la mayoría Son condimentarias O hay medicinales O hay aromáticas Todas las especias Tienen Propiedades medicinales Pero la idea No es de usar Como De medicamento Es Usar como Alimento Para siempre Estar saludable Por ejemplo Cuéntame De alguna comida Típica De allá Un almuerzo Normal De la gente En la India ¿Qué puede ser? Un almuerzo Normal Diario Puede ser Arroz Basmati Que es origen De la India Es un grano Largo Aromático Con lentejas Y un vegetal Y un lácteo Como un yogur Con vegetales Porque realmente En la India Porque realmente Como si no No comemos Comemos verduras Cocinadas ¿Carnes? En una comida Diario No Pronto En unas familias Unas casas Que no son Vegetarianos Comen Como dos veces O tres veces En la semana Pero no es diario ¿Carnes de qué? ¿De qué animales? Realmente Comemos De todo Hay hindúes Que no comen Carne de res Porque para ellos La vaca es sagrada Pero hay hindúes Que no comen Carne de res Pero comen Pollo Pescado Cordero Mucho Mucho cordero ¿La comida Que ofrecieron En este festival En el día de ayer O en el día de hoy ¿En qué consiste? Esa comida Fue Comida del norte De la India Es una comida Que nosotros Tenemos Desde los mogoles Que estaba En India Es un Comida Bien Bien Rico Tiene ingredientes Costosos Como de almendras De crema De leche Cosas que son Con de Que no es De No es una comida Diario Es una comida Especial Y esas Esas comidas Anteriormente Fue servido En los cortes Para los reyes Entonces fue Una comida Bien especial Ayer Bueno Muchísimas gracias Felicitaciones Que venda mucho Y que Que se imponga Este tipo De culinaria Por acá En el país Que bueno Vale Muchas gracias Bueno y nos vamos Para la costa Pacífica Esta gente Guapereña Con mucho sabor Por favor Ofrezca los productos Buenas tardes Aquí le tenemos El biche El arrechón El tumbacatre También le tenemos El siete polvos El bajatanga El abrepierna Se lo tenemos Por aquí Vea El biche curado Para que disfrute Esta hermosa tarde Con su familia O con sus compañeros Le tenemos La crema En aidí Le tenemos La crema Biche con sabor Con sabor a maracuyá Con sabor a coco Para que disfrute Este delicioso producto En familia O con los amigos Bueno De que trata Estos productos Como es su preparación Y cual es su Digamos Su justificación Pues para la gente Son bebés ancestrales No Que hace mucho tiempo Nuestros ancestros Lo han consumido El biche Que es nuestra materia Prima Es la base principal ¿Y a dónde se saca el biche? ¿Cómo se hace? De un destilado Guarapuecaña Entonces ya con el biche Preparamos lo que son Las especies de sabajones Como el arrechón Que es con borojó El tumbacatre Que es de chontaduro El de naidí Que es la fruta El naidí Es el corocito Que se da una vez al año En el pacífico El biche curado Que es súper sagrado Para nosotros El tumbacatre La tomaseca Que es de plantas Pero ¿Solo Afrodisíaco O para calmar Muchos males? Claro Es afrodisíaco Nutritivo Y medicinal Y medicinal Medicinal ¿Como para Para qué momentos? ¿Para qué enfermedades? La tomaseca La usamos mucho Cuando la mujer da luz Para limpiar Y fortalecer la matriz En el hombre Se usa para limpiar Y desinflamar la próstata Para mujeres Que no pueden tener hijos Para los cólicos menstruales Y el arrechón Además de ser un afrodisíaco Le sirve para el cansancio Habilidad Dolor de cabeza ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres bendiciones ¿Y su marido toma esto? Todos los días ¿Cada cuánto? Todos los días ¿Y qué tal? Imagínese Por algo Ya vamos 30 años juntos Oiga amiga Guapi hermosa Bonita Región esa De una gastronomía La mejor de este país Que aquí hay mucha muestra ¿No? Guapireño Sí, mucha comida Muy buena Muy buena la comida ¿Cuáles son los productos Comestibles? Pero lo más importante Que sale allá Guapi El camarón La piangua La chorga La jaiva Los encocados El sancoche Corvina No El que quiere comer rico Vaya guapi Hábleme del munchillá ¿Eso qué es? Es camarón de río Que se lo coge en la catanga ¿Qué es la catanga? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Y es diferente el munchillá Al camarón tití? Claro, muy diferente Es grande Además una sopa de munchillá Mi amor Lo pone a sudar Como quiera ¿Va directo? Efectivo Imagínese Bueno ¿Qué más propiedades Tiene esto hermano Para que la gente se motive? Propiedades ¿Como cuáles? Como le digo Aquí la promoción Lo que se trata Es de Presentar un producto Que lo alimenta usted mentalmente Contra la depresión sexual ¿Qué le podemos decir? Este es un producto Que es diseñado Para hacerle el bullying Y ese tumba Tumba hasta acá Tres de hierro De cemento Exactamente Ese es el peligro El vecino El vecino no puede dormir Vea En otras palabras Le decimos Que es el número De la policía El vecino dice Uy pero ¿Qué pasa hermano? Llamemos a la policía Nos vemos Y le está pegando ¿Qué están haciendo? Por eso es la fama El tumbacatre ¿Cuántas copitas De tumbacrati Queda listo? ¿Cuántas? Por ahí dependiendo Como esté usted Preparadamente Mental Y físicamente Bueno pero uno Con una media de estas Queda listo Ya queda listo Preparado para la guerra Si Y si de pronto Queda embalado Porque la muchacha No llegó No Como va a ser Unas cosas de esas Es que Lo que pasa es que Hay un producto En cadena Si me entiende Le tenemos el arrechón El arrechón Ya se lo utiliza Cuando usted ya está En pareja Entonces ya usted sabe Que ahí va a utilizar El tumbacatre Si me entiende Porque ya usted Ya tiene la hembra Ya asegurada Ya dentro de la casa Entonces ya el tumbacatre Es para consumar el acto Si me entiende Pero ella también toma Claro Produce el mismo efecto Exactamente El producto está diseñado Para tomarlo en pareja Ah en pareja En el momento Exactamente ¿A cómo está la media? Ese lo tenemos a 20 A 20 cada producto Elaborados en guapi Elaborados en guapi Bueno pero la base Me dijo usted Es el El biche El aguardiente de caña Este biche Exactamente Pero además de bebida De caña panelera ¿Tiene algo? ¿Alguna hierba? ¿Alguna cosa? Este trae borojo Este trae otros productos Pero el biche El biche solo Elaborado artesanalmente Festival gastronómico De Popayán En su edición Número 15 Aquí comunicándonos Con todos los productores Y la gente que está participando En este importantísimo evento Francisco Alcides Ruano Oriundo de El Morro En el municipio de Bolívar ¿Cómo está Francisco? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien Gracias a Dios Don Jaime Aquí trabajando En este festival gastronómico Y muy excelente ¿Ha sido esta vez Como muy bien organizado Mucho público Diferentes productos Diferentes a todos los años? Claro que sí Le dieron un viraje De 180 grados Donde el que no participó Fue porque no quiso Inclusive hasta que se quedaron Carpas Que hicieron instalar Pero de todas maneras Ha sido exitoso Y excelente Con más de unos 6 mil expositores Bueno Usted trabaja Con un grupo De personas Desplazadas Y demás De Bolívar Y del sur del Cauca ¿Qué hacen ustedes? ¿En qué trabajan Francisco? A ver La cooperativa La cooperativa Y esperanza Del Cauca Tiene tres frentes De trabajo El más fuerte Lo que son La fabricación De productos Para la construcción Como amarres Ganchos Impermeabilizantes Lavaderos Para casas Y apartamentos Ferroferrosos Y tiene Nace una necesidad Para las mujeres Cabezas de familia Que no pueden Generar ingresos Por atender Las labores De casa Y las de sus niños En ese orden De ideas Nosotros Tenemos el proyecto De transformación De derivados De la leche Y afines Como La quinoa Y otros productos Ancestrales En ese orden De ideas Son treinta Productores Que tienen Entre dos A cinco Vacas Que son los que Producen la leche Están diez mujeres En la transformación De la leche Y otras diez Personas En un equipo Para La La venta De los productos En Desde la cadena Productiva Hasta la comercialización Aquí al festival Gastronómico Que productos Han traído Se han traído Las panelitas De guayaba Arroz con leche Se ha traído Los manjares El manjar cortado El manjar blanco Que Esa central Y tradicional De generación En generación Se ha ido pasando Este conocimiento Es algo similar Como a los De Doña Chepa ¿Cuál es el propósito General que persiguen Ustedes En Cotrafesca El objetivo Grande que quieren Francisco No En ese orden De ideas El producto Ha sido muy gustoso Tenemos un mercado Un nicho De mercado Muy especial Donde la gente Nos busca Y Gente de Medellín De Bogotá Cali Y toda la región Del suroccidente Donde Nos conocen Y hacen sus pedidos Pero Don Jaime Quiero comentarle También que a raíz De esa misma necesidad Con el fin De colaborar A las mujeres Tenemos Dieciséis mujeres Que están con el Proyecto de gallinas Ponedoras De campo Con una fórmula Ancestral Donde las gallinas Se alimentan Y se nutren Especialmente Con ajo Cebolla Cabezona Hierbas Y Que no Tienen droga Un nicho De mercado Muy especial Y que la gente Ha tenido Mucha acogida Y todo lo que se produce Está vendido Bueno Mejorando la calidad De vida Cada vez Claro que si Esa es la lucha Usted me conoce Desde los dieciocho años He venido trabajando Y el secreto La organización Y la disciplina Organización Disciplina Y constancia Para seguir adelante Bueno Francisco Muchos éxitos Usted ha sido Un gran líder Comunitario Toda la vida Y bueno Que más Queremos comentar A ver Quiero invitar Y a través De su importante Programa Quiero invitarlo A usted Y a todas Las personas De Popayán Y sectores Aledaños Con las familias Desplazadas Y otras personas Del colegio San Agustín Vamos a realizar La primera Feria Empresarial Agustiniana Que se realizará El 27 de octubre A partir de las 8 de la mañana Donde están invitados Para que expongan Sus productos Y usted Que le gusta Tanto el micrófono Nos sirva De presentador Francisco Muchas gracias Muchas saludos A la gente De Bolívar Los queremos Mucho Una gente Pujante Echada Para adelante Muchas gracias Continuamos Comunicándonos Desde el festival Gastronómico De la ciudad De Popayán Y bueno En este recorrido Ciudadanos Que opinan Sobre este importante Evento El señor Freddy Zúñiga Ciudadano De la ciudad De Popayán Como le ha parecido Buenos días Buenas Como le ha parecido Este evento Señor Freddy Muy buenos días No verdad Que es un evento Muy bonito Es un evento Que congrega Pues a todo El mercado De aquí De la ciudad De Popayán Alrededor Del festival Gastronómico Y me parece Que es un evento Que le da Un valor agregado A nuestra ciudad Al turismo Y que permite Pues el desarrollo De una gran cantidad De oportunidades Que hay en la gastronomía Y de empresarios Que quieren mostrar Toda la riqueza Gastronómica Que tenemos Aquí en el Cauca ¿Cómo la comida La gastronomía Se convierte En una empresa En una posibilidad De proyección? Bueno Pues todos Sabemos que De hecho El ser humano Y los colombianos Y los consumidores Pues siempre nos ha gustado Conocer Y consumir Diferentes Platos Que no preparemos En nuestro hogar O que si los preparamos De pronto existe Otra receta Y a través De esa manera Y con ese sabor Sobre todo Y con esa tradición Cauca Podríamos llegarle A nuestros consumidores Usted Que es Creo que es Oriundo Del sur Del Cauca ¿Cómo ¿Cómo describiría La cocina De esta región? Pues hacia el sur Del Cauca Específicamente En Bolívar Tenemos platos Muy especiales Hay empanadas Hechas de maíz Hay tamales También especiales El maní Es un producto Que lo utilizamos Mucho En el sur Del Cauca Y ahí pues Han salido Recetas También bien importantes ¿Por qué una empanada De Popayán De Santander Del Bordo Es diferente A la de Bolívar? Pues pienso Que son muy diferentes Por la cultura Por la tradición Por las costumbres Y ciertos productos Pues que de pronto No los conseguimos En cada región Hace que Que se caractericen Y tengan un sabor Diferente ¿La comida Mueve La economía De una región ¿Puede moverla? Si claro No solamente Este evento Pues porque ya lo tenemos A nivel internacional Nos congrega Pero A diario Pues la gastronomía Mueve una cantidad De dinero En la gente Que no puede ir A su casa En la gente Que se queda almorzando Aquí en el sector Histórico En el centro Y las mismas instituciones Pues han como Como el Sena Como con Facao Que han logrado Formar grandes cocineros Grandes chefs Que nos están sacando A relucir Este tipo de comida Señor Freddy Zúñiga Muchas gracias Y que almuerce bien sabroso Por aquí en el Parque de Caldas Bueno, muchas gracias Y feliz día Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más La gastronomía En sus diferentes Formas, olores Colores y gustos Aquí en esta Quinceava edición Del Festival Gastronómico De la Ciudad de Popayán Mónica Alexandra ¿Cómo está? Muy bien, gracias Cuénteme ¿Qué están? ¿Qué productos Tienen ustedes aquí? Bueno, mi están Es la Casa del Té Ya llevamos un año y medio En la Ciudad de Popayán Nuestro producto principal Es el té Traemos de diferentes Importaciones De diferentes países Tenemos en este momento Veinte variedades Para que ustedes degusten En nuestra casa El té Uno siempre conoció el té En la bolsita tradicional Que vendían Pero ¿Cómo así que Veinte variedades? Cuénteme Claro que sí La tizana Es una de las más comunes En Colombia Pero tenemos ahora Un auge En la toma de té Entonces tenemos Estas hebras Que son diferentes Es un té que viene por hebras Viene orgánico Se trabaja con diferentes especies Entonces vienen de cada país Por ejemplo Esta que te enseño Se llama Es un eulonfish Es un té azul con durazno Y pétalos de jazmín Es un té que nos ayuda A relajarnos bastante Además que nos aparta Bastantes antioxidantes Entonces estas hebras Se infusionan De forma diferente Tiene un porcentaje De calidad mucho más alto Y además los beneficios A la salud son muy altos Exacto Propiedades que tienen O que se le atribuyen A estas variedades de té Propiedades Por ejemplo Tenemos esta Se llama un té blanco Combinado con pera Es un té Que nos aporta Bastante calcio A la salud Además Se prepara frío caliente Nos aporta también Mucho para disminuir Para aumentar Digamos La memoria Porque a veces Nos olvidan las cosas Entonces Nos aporta eso Tenemos tés también Que nos ayudan A disminuir el colesterol Los triglicéridos Entonces Aparte de ser Una bebida natural ¿Qué tipo de investigaciones Mónica Se han hecho Para aprender Para saber todo? Bueno Existen Hoy en día Escuelas De té Donde se diseñan El té O se hacen Como catas de té Se llaman Diseñadores de té Entonces Estas personas Estas personas Estudian Y ven todas Las propiedades De esto Entonces Es un estudio Que ya aparte De ser milerario Ya lo tenemos Certificados En escuelas ¿Donde se pueden tomar Estas variedades de té En la ciudad de Popayán? Bueno Estamos ubicados En la carrera segunda Con tercera En la Pamba Como decimos Dirección Patoja Diagonada Quinoa Quinquina Por la carrera segunda Es la calle del museo Estamos ahí ¿Qué otros productos Están vendiendo En esta exposición? En la feria En nuestro salón de té Tenemos productos orgánicos De repostería Y también Maridajes salados Tenemos nuestros Alfajores tradicionales O nuestro postre Alemán Guita Kuchen Que vienen Rellenos de mermelada Orgánica Hoy tenemos De lulo Y de curúa Siempre hacemos De frutas de temporada Muy bien Mónica Excelentes productos Y bueno Vamos a A seguir arrimando A tomar té Ahí en la casa Claro que sí Los invitamos a todos Que nos conozcan Un producto diferente En la ciudad de Popayán Para que ustedes Conozcan Y lleven a su casa También lo pueden llevar Por gramos Si lo desean ¿Y cuándo Pueden hacer una demostración En Piendamón? Cuando nos inviten Esperamos la invitación Y cualquier muestra De nuestro stand Podemos ir Siempre estamos En noches de museos Estamos en ferias Como esta Entonces pueden visitarnos El próximo 22 de septiembre Es nuestra noche de museos Entonces les invitamos A todos los Piendamoleños Para que vengan Y nos visiten Me gusta Como pronuncia El gentilicio nuestro Piendamoleños Orgullosamente Claro que sí Felicitaciones Éxitos Mónica A usted A la familia A todos con estos Muchísimas gracias Gracias por apoyarnos Y esperamos que Estén disfrutando De una nueva bebida Milenaria Como el CETE Bueno Seguimos en este recorrido Por el decimoquinto Festival gastronómico De la ciudad de Popayán Y aquí Al lado de todo esto Tan rico Y además Encontrarnos Con una mujer Muy rica Intelectualmente Y combativa Para causas Responsables Con la sociedad Y el desarrollo Emma Franco ¿Cómo está? Primero hablemos De gastronomía ¿Qué producen? ¿Qué venden ustedes? Bueno Bienvenidas Mi establecimiento Se llama Pinema Café En este momento Tenemos aquí Delicioso brownie Con arequipe Torta de banano Con cuajada Torta de naranja Con semillas de amapola Almohana Con bocadillo de guayaba Empanaditas horneadas De pollo Carne Y espinaca Con ricota Caladitos tradicionales Que hace mi mamá Todo lo hacemos Mi esposo y yo Somos empíricos En el tema gastronómico Pero somos bastante apasionados Y por eso hemos podido Seguir sacando Cada vez más productos Que gustan mucho Cuénteme Del sitio que tienen De la cafetería ¿Dónde está ubicado? ¿Y qué venden ahí? Nuestro café está ubicado En la cuadra Del Sena del Centro Calle Cuarta Número 221 Ofrecemos todos estos productos Más postres fríos Que por el evento Y por el espacio No pudimos traer También trabajamos Con el café De la Fundación Fedar Una fundación Que trabaja con niños Con síndromes Down Tienen un café De excelente calidad Además de todo Algunas cosechas Las cultivan los niños Entonces tiene una carga Social bastante importante Para nosotros Porque no trabajamos Nada aislado Del tema social La responsabilidad social Y el aporte A la sociedad Que bueno Bueno cuente con nosotros Y nos seguimos comunicando Felicitaciones Ema Por todos esos cuentos En que andas Por toda esta gastronomía Tan hermosa Por la cafetería Y por todo ese apoyo Que le está dando A la sociedad Muchas gracias Por esto Muchas gracias Que gusto conocerlos Y ojalá no se les olvide El camino Para que conozcan Pinema Café Pero en su establecimiento Bueno este es Comuniquémonos En el Festival Gastronómico De Popayán En este Festival Gastronómico Nos encontramos Con unos importadores Distribuidores De cerveza artesanal Deliciosa Vamos a hablar Con Giovanni Bedoya Que es precisamente El emprendedor De esta actividad Aquí en la ciudad De Popayán Bienvenido Giovanni ¿Cómo estás? Bueno Jaime Muy buenas tardes Gracias por la oportunidad Dándoles aquí La bienvenida Al Festival Gastronómico Bueno ¿Qué venden ustedes? ¿En qué consiste El emprendimiento Que están haciendo? Bueno Consiste Nosotros La distribuidora Se llama Casa Grande También un poco Que ustedes eran del SENA Y nació la idea Bueno Nosotros somos Egresados del SENA De la tecnología Gestión de mercados Dentro de esta tecnología Nosotros hicimos Un estudio de mercado En el cual Nosotros Le emprendemos Y le damos Como la visión Hasta traer productos Al departamento Del Cauca Con nuevos sabores Entonces Vemos en el comercio Vinos muchos argentinos Vemos mucho vino chileno Pero son muy escasos Los vinos españoles Tuvimos la oportunidad Y entonces En este momento Pues ya somos exclusivos En la marca De vinos españoles Dentro de eso También vemos Con la cerveza artesanal Un arte de cerveza artesanal Del Huila Que viene en tres sabores Es de maracuyá Negra Y dorada Entonces Bueno Bueno Giovanni Mostrando los productos Que variedades Tienes aquí Listo Don Jaime Mira Acá nosotros Tenemos cerveza artesanal Dorada Que era de 4.5 grados De alcohol Huilense Huilense Si De pitalito Huila Trae negra Con un grado De 5 grados De alcohol Y tenemos La especialidad Que es de maracuyá Y próximamente Ya estamos Adelantando los papeles Para traer de Cholupa Si Eso con cuestiones Nacionales Que la cerveza artesanal Con los productos Importados Manejamos vinos En este momento Tenemos por lo menos Un varón de la joyosa Que es un top 10 En el mundo Con 8 premios de oro A nivel mundial Entonces es un producto Exclusivo Que nosotros lo estamos Dando a conocer Acá en el departamento Y en la ciudad De Popayán Tenemos vinos Tanto como Vinos espumosos Tintos Bueno de diferentes Sepas Y de diferentes Regiones de España Como Cariñena Rivera del Duero Cataluyut Entonces ahí es Nosotros manejamos Varias variedades De aceite de oliva Tenemos aceite de oliva Extra virgen Con el 0.4 En así es En la marca Abaco Es una marca Que también Trae certificación Coucher Que es una Certificación en Europa Que dan los hindúes A estos productos Que dicen que son Pues de excelente calidad Que son higiénicos Entonces estamos Brindando un producto De buena calidad Y también tenemos Acá el orujo de oliva Que es un producto Que viene en tendencia ¿Por qué? Porque es un producto Que sirve para freír Y cero colesterol ¿Por qué se llama Este tipo de cerveza Artesanal? ¿Cuál es la diferencia Con la industrial Con la comercial? Bueno Este es un producto Más elaborado Naturalmente ¿Sí? Nos diferencia La cuestión de que Pues por lo menos Ya las empresas Industriales Tienen un tipo De fermentación Menor Entonces Por lo menos Esta cerveza Se hace a un año Con diferentes Bueno Ingredientes Y por eso Siempre Tienen ser Naturales Bueno Giovanni Pues les estamos Deseando muchos éxitos Con esta empresa Y que vendan mucho Y que les vaya muy bien En este Bueno Yo le agradezco Pues a usted Jaime Por la oportunidad Por dar a conocer Nuestra empresa Nosotros somos Emprendedores Buscamos hacer Empresa Dentro del departamento Es lo que necesita Hoy Para construir paz Para que seamos personas Pues que realmente Brindamos otras oportunidades Generar empleo Que es lo que necesita Esta sociedad Éxito Giovanni Gente joven Emprendedora Echada para adelante Aquí En Comuniquémonos En el Festival Gastronómico Uff Que ricura Este Festival Gastronómico Tuvimos la oportunidad De probar Muchos Muchas cosas Ricas Aquí La gastronomía De la Costa Pacífica Que fue nuestro almuerzo Y bueno Las bebidas Los licores El mecato Las cosas Riquísimo De verdad Este día Que hemos pasado En el Festival Gastronómico De la ciudad De Popayán En su edición Número 15 Esperamos Que les haya dado Mucha hambre Mucho apetito Con este programa De hoy Que les hemos mostrado Muchas facetas De por qué La gastronomía juega Ese papel tan importante En el desarrollo Histórico Cultural Económico Social Hasta político De nuestro país Muchísimas gracias Por su compañía Hasta esta hora Joaquín Ortiz En la cámara Su amigo de siempre Jaime Franco Para que Nos sigamos Comunicando Hasta la próxima Chao Comunicándonos Al vos Podemos vivir En paz Si sentimos Que fallamos Comuniquémonos Más Un saludo Chau Un saludo B mnie B B